DaFone Innovación y Tecnología Móvil presenta sus nuevos modelos 2021 Hola que tal amigos, les saludamos desde aquí de DaFone Innovación y Tecnología Estamos ubicados aquí dentro del mercado San Francisco, Estefanía Crespo y Misión Capuchina Vamos a hablarles acerca de todos los modelos que tenemos aquí disponibles para toda nuestra distinguida clientela Como en la marca Samsung, en la marca Huawei, en la marca Tecno y en la marca Xiaomi Y como acaban de ver tenemos este modelito lo que es el Note 10 Vamos a hablarles acerca de este modelo Como acaban de ver tiene una pantalla de 6.43 pulgadas AMOLED Tiene una batería de 5000 mAh, una cámara de 48 megapíxeles y una carga rápida de 33W También tenemos este modelito lo que es el Poco X3 También nos acabó de llegar lo que es el Poco X3 Pro El Realme 6 Pro, el Realme 7 Pro El Note 9 Pro y así sucesivamente lo que es en toda la marca Xiaomi También vamos a conocer lo que es en la marca Tecno Aquí les va a dar a conocer lo que es la niña Jané Ella continúa Sí mis estimados clientes, seguimos con el teléfono Camon 16 de la marca Tecno Este teléfono como lo vemos es muy bonito, tiene una cámara de 48 megapíxeles, una batería de 5000 mAh, 6 de RAM, 128 de memoria interna También tenemos el teléfono Tecno POP2F, POP4, SPAR6 y SPAR6GO Seguimos con nuestra compañía Sí mis amigos, en este video les voy a compartir las características que hacen tan especial al A71 Consta de una cámara de 64 megapíxeles, tiene una memoria de 128 y RAM de 6 Y también tiene una batería de 4500 mAh Por otro lado también tenemos al A72 que ya viene con la resistencia al agua y al polvo con la certificación IP67 Consta también con una cámara de 64 megapíxeles, con una estabilización óptica y una batería de 5000 mAh Sin duda alguna Samsung nos sorprende con este nuevo dispositivo Recuerden, somos DAPO, innovación y tecnología, siempre a tu servicio Quien te ofrecemos, mis estimados clientes, lo que es servicio técnico garantizado En reparaciones de teléfonos, pantallas, pines de carga, micrófonos, parlantes y mucho más No dudes en visitarnos Si la pantalla de tu teléfono está dañada, aquí tenemos la solución Recuerda, somos DAPO, innovación y tecnología Estamos ubicados dentro del mercado San Francisco y Pasaje 1 Te esperamos Que tal mis estimados clientes Nos encontramos acá en Omicel Omicel se encuentra ubicado en los pasajes A y Pasaje 3 Dentro del mercado San Francisco, aquí en la joya de Los Hachas Muy bien, aquí tenemos también una amplia variedad de teléfonos celulares De accesorios, de cargadores, micas, radios, parlantes Todos nuestros equipos son 100% originales En celulares tenemos las marcas Samsung, la marca Huawei, Xiaomi, Realme y una infinidad de teléfonos que están en este momento revolucionando el mercado Como la marca Tecno, tenemos la marca Omidigi y muchas marcas más en originales Venga, venga, visítenos y usted mismo se convencerá Somos Omicel, innovación y tecnología móvil Somos Omicel Venga, visita, 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 visita